Horóscopo de Leo para hoy, miércoles 25 de enero de 2023. Tendrás pronto noticias relacionadas con tus aspiraciones para el futuro, Leo. Dedícate más a las relaciones públicas en el trabajo, es la clave del éxito. Estás muy pendiente de tu economía, pero pronto podrás solucionar el problema. Tendrás muchas ideas innovadoras, pero tendrás que saber cómo exponerlas bien. Empiezas una racha estupenda para viajar y estudiar, ahora es el momento. Tendrás que tomar decisiones que no te resultarán fáciles, tómate tu tiempo. En el amor, tómate la relación con calma y planteate bien las cosas antes de hacerlas. Tendrás mucha energía y estarás de buen humor, serás muy popular estos días. Vas a relajarte y disfrutar más de tu tiempo libre, harás algo poco habitual. Como tienes buena salud, te encuentras bien y estás con mucha energía positiva, que contagiarás a los demás. No trasnoches demasiado y cuida tus horas de descanso para rendir bien. En nuestro canal diariamente publicamos el horóscopo gratis. Suscríbete.